El último informe del INE sobre las muertes por suicidio en España es de 2018 y notificaba una cifra superior a las 3.500 personas al año. Este dato sitúa el fallecimiento por suicidio por encima de las de los accidentes de tráfico. Este y otros datos se conocieron en el Seminario de Prevención del Suicidio que impartió la Universidad CEU Cardenal Herrera a los alumnos de tercer curso del grado de Enfermería. El objetivo es un poco que los alumnos conozcan este problema. No se le considera un problema de salud, sino tiene un poco con ese estigma social un componente moral de que la persona a veces no es capaz de superar sus dificultades de otra manera, pero que aún así es un problema de salud y que atención primaria, los enfermeros, desde ahí podemos hacer desde nuestro trabajo en el equipo interdisciplinar una labor de detección precoz para luego derivar a los profesionales que ya pueden realizar una atención más concreta. Aparte de venir en la asignatura, podría ser una cosa que podríamos hacer todos los profesionales y ya no estudiantes, o sea, a nivel cuando seamos enfermeros y estemos trabajando allí, que podríamos hacer de vez en cuando un recuerdo. Los profesionales de enfermería tienen un papel muy importante en la prevención por su estrecho contacto con el paciente y continua persecución del bienestar de la población. En ese sentido, conoce bien a los pacientes y se forma para detectar, como en este caso, las señales que inducen al suicidio. Tienen una sensación de desesperanza, que no le ven salida a su situación. Hay también grupos de riesgo por edad, hay variables sociodemográficas que está estudiado, que tienen más riesgo. Los trastornos mentales también aumentan el riesgo de suicidio. Cuando yo sea profesional, a lo mejor me viene un paciente de otra rama, por ejemplo, yo estoy en hospitalización y me viene un paciente de trauma operándose, pero yo puedo notar indicios que tiene de suicidio, de querer suicidarse o querer acabar con su vida y poderlo detectar precozmente para así prevenir que luego al final sea la muerte. El seminario se celebró en una modalidad mixta en la que los ponentes y una parte del alumnado participaron online y otra parte estuvo presente. Gracias al psicólogo Daniel López, presidente de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida Papajeno, muchos futuros profesionales de enfermería tomaron nota. Una de las cosas que ha comentado Daniel, que es muy interesante, es que no tenemos que tener miedo a preguntar cuando una persona está deprimida o está en un contexto que podemos sospecharlo, preguntar si ha pensado o tiene ideas suicidas, porque se está demostrado que el nombrarlo no aumenta el riesgo de que la persona acabe con un intento de suicidio. Lo que más me ha llamado la atención ha sido el testimonio de Mari, cómo tuvo la pérdida de su pareja y cómo afrontó poco a poco, aparte de ayuda psicológica, otros recursos que a lo mejor tampoco se nos explican y si no es por ayuda de una persona externa tampoco sabes que están. El suicidio es una parte fundamental de la salud mental, una atención que parece relegada a un segundo plano dentro de la sanidad. La parte orgánica es muy importante, pero la parte mental y la social, el soporte social que tenemos y en eso los enfermos mentales a veces falta soporte social, pero no a nivel de la familia o de su interno más inmediato, sino de la sociedad en general, de la comunidad, que muchas veces oye y del sistema sanitario, que a veces no hay recursos suficientes para este tipo de pacientes. El seminario fue todo un éxito y la modalidad online un recurso que ha puesto en valor la pandemia, aunque la Universidad Ceu Cardenal Herrera no es nuevo. Expertos en la materia que no están físicamente aquí, que ahora por el tema de la pandemia no nos podemos desplazar. A los alumnos eso les gusta mucho, les enriquece también, son otros puntos de vista distintos a los que habitualmente damos los profesores y yo creo que eso les ha gustado. Con esta actividad, una vez más, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera en Valencia fomenta una formación multidisciplinaria para las futuras enfermeras y enfermeros, cuyo papel es clave para dotar de buena salud a toda la población.